Hola, bienvenidos a Halloween, un episodio aterrador de Acuarios Cubi. Nos vemos. En este capítulo vamos a ver unas historias de peces de las que después no podréis dormir. Os garantizo que os vais a asustar y que nada volverá a ser lo mismo después de esto. El primer invitado a la noche de los horrores es nuestro amigo el pez vampiro. También se le conoce como payara. Vive en el Amazonas y para que os hagáis a la idea de cómo es, es el único pez que es capaz de perseguir para devorar a una piraña. Como veis, la mandíbula parece la de un perro. Imaginaros cómo son sus mordicos. Nuestro siguiente amigo es el pez piedra. Muchos os mofaréis de él, pero tiene trece espinas muy y muy venenosas. Extremadamente venenosas, que pueden empezar a causar fuertes dolores, diarrea e incluso la muerte del individuo, si no se consigue reparar a tiempo. Como veis, se puede esconder y parecer una piedra, por lo que tener cuidado la próxima vez que os bañéis. Como veis, tiene unos dientes muy bonitos, pero no es especialmente considerado por eso, por lo que es peligroso. Tiene unas espinas a los lados, de las que más de un bañista distraído se ha acordado. Muy gracioso este pez, ¿eh? Son extremadamente rápidos y muy voraces. Se llama pez demonio. Imaginaos buceando, daros la vuelta y encontraros esto delante vuestra. Por suerte, para vosotros, solo se encuentra a partir de 500 metros de profundidad. Cuidado, no bajéis mucho. Os encontraréis a mi amigo. Un pez víbora, un pez que me encanta. Tiene veneno en sus dientes. Es el pez que más grandes tienen los dientes en relación a su cabeza. Y después de inmovilizar con el veneno a sus presas, se las traga vivas. Además, es bioluminiscente. Así que, es un espectáculo. Me encanta eso. He aquí el pez favorito de todos los malos de película. De todos los monstruos. Seguramente si saliera un acuario en Viernes 13 o en Freddy, estaría con estos peces. El pez colmillos largos. Y unos colmillos que además están metidos para adentro para impedir que sus presas puedan escapar. ¿Qué os parece? Muy guapo, ¿eh? Quería traer el mayor pez de las pesadillas de todo humano. Solo mide dos centímetros y medio y donde le veis. No parece nada aterrador, ¿verdad? Pues bien, su modo de actuar es introducirse por la uretra de los bañistas, extender unas espinas y os podéis imaginar. Hinchazones, derramaciones de sangre e incluso muertes, gracias a este amiguito tan pequeño. Ya, cuando penséis en ello, no serán iguales los baños. Hasta aquí, el gran vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que dormáis a gusto. No olvidéis suscribiros o le diré a alguno de mis amiguitos que se pase por vuestros sueños. O por vuestras realidades. Hasta pronto.